Imagínate lo que va a ser Marquito Fabián Para este segundo semestre que tiene que pelear todavía salir del descenso Le irá a ir bien a Marquito Fabián Condiciones tiene, el problema es que esté realmente... El problema es que le gusta la chela y va justo a uno de los lugares principales Ahí creo que se hace la feria de la cerveza, entonces... Cuando veo ahí Oktoberfest, no, pues sí voy En Frankfurt, entre la cerveza y la salchicha, no hombre Tú estás feliz, tú estás feliz de que se vaya para allá Yo creo que ya, este, sí tiene condiciones para triunfar allá Habrá que ver porque también, sí es cierto que Chicharito lo está haciendo muy bien Y aquí como la tendencia es siempre estar ahí Comparando, ¿no? Ahora viene la comparación a todo lo que da Entonces, este, creo que lleva un poquito horas de perder Hay que ver hasta cuándo le dura Chicharito, ¿no? El periodo de gracia Se van a pretemporada a Dubái Ahí van a hacer la pretemporada Al principio de año, ¿no? Sí, al principio de año es correcto Y ya que mencionaste el Chicharito, digo, no, está mal comentarlo Que por cuestión de mercado técnico, me atrevo a decir Le viene muy bien la pretemporada que va a hacer el Bayern Leverkusen en la Florida O sea que no está nada mal Va a haber ahí seguramente algún que otro metiche ¿No? Por ver al Chicharito O sea que sin que... Esa les quedó bien, no sé si fue a propósito o no Pero creo que está bien, ¿no? En Estados Unidos Pues sí En la Florida En la Florida Una buena lanita por la pretemporada Oiga jóvenes ¿Te gusta la Florida? ¿Te gusta que eso? De platicar de todo un poco Seguimos ahorita con... Con este son que llevamos del programa ¿Te gusta que ese son? A ti que te gusta que ese son Estamos... Vamos a escuchar a alguien que está bastante compungido Si valga, se puede permitir la expresión Que es el director de... No sé cómo se dice El presidente del grupo OmniLife Que es José Luis Higuera En Chivas ya no se ve quién tiene qué puesto Exacto Es un relajo José Luis Higuera Muy bien Que está totalmente sacado de onda con esto Porque se encontró con que la rescisión de contrato Era de cuatro millones para el extranjero Esta no la vamos a traducir Y él entra, entra, entra a Frankfurt No lo dejó ir Pues sí, si no estaba por sorpresa Fue algo que salió en los últimos días Muy cercanos Pues, así son Las cosas Y sacamos de una parte interesante para Marco Hablamos de un ajuste de su contrato muy importante Pero bueno, al final era un sueño que tenía Es válido Y existía una cláusula En la cual no podíamos nosotros hacer nada No era un tema de dinero Para él es un tema de carrera Y lo entiendo Les damos mucha suerte Y yo creo que cualquier jugador aquí de Europa Pues no le quedaron de otra Y ahora cuando llegó el Gullit Peña a Chivas Ya muchos decían El Gullit a ver si se entiende con Fabián Pues ahora Pues ya no se van a entender A ver a quién pone Chivas también ahí Porque no se ha reforzado Bueno, ha tenido Llegó a Orbelín, ¿no? Orbelín Pineda Creo que en ese sentido Me imagino Que el puesto está cubierto Marco Fuenci es un jugador importante Pero Pues Gullit Peña puede hacer Las funciones Un poquito más constante, ¿no? El Gullit Entonces creo que Ya que estamos Lo podemos escuchar De voz del propio Higuera ¿No? ¿No?